Premafios, ahora mismo el novio de la chica interesada está con su amante, así que hoy vosotros dos vais a flipar ¿Qué dices, payaso? Venga, os quedáis ahí Hoy voy a ligar con el amante del novio de la chica interesada Y creerme que a mí ligar se me da muy bien Sí, sí, harta liga de locos Y creerme que en este vídeo va a haber mucha pelea Por lo cual, como sabéis que esta hawaiana significa la guerra Pero obviamente a una chica no se le puede conquistar con armas Pero sí con flores Y en eso sí que soy un experto Yo harta, eres hombre Ya lo sé Vamos a liar la mafia rusa Qué juntitos que están estos dos Quiero que absolutamente todos los de la mafia rusa se suscriban al canal para superar a Fortnite Nuestro enemigo es Fortnite, chicos Antes todo el mundo juega a Fortnite, así que pum, 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 pum Pero ahora mismo la mafia rusa es mucho mejor Y demostrarlo porque es un logro colectivo Hola, chavales, yo también quiero una flor Y yo, me das una linda flor para mí No podéis porque estas flores son para la chica más guapa de este planeta ¿Qué haces, brother? Toma, Carla Toma, Carla, que esto es para ti Yo lo único que te digo es que Javi tienes al amante más preciosa, pero esa amante pronto va a ser mi amante ¿Qué haces, brother? Vamos a hablar, hermano ¿Vamos a hablar? Chico, chico, no pelees Si tú quieres pelear, yo acepto la pelea de aguantes, ¿eh? Oye, brother, otra pelea no, yo creo que las cosas hay que hablarlas Bueno, si tú crees que las cosas hay que hablarlas Yo creo que tú deberías de decir a Egea, que es tu novia actual y mi exnovia, que tú tienes amantes O sea, que no me cuentes cosas que no tienen sentido porque si quieres ahora mismo pum, 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 pum Y te destrozo la cabeza Primero, no me vuelvas a levantar la mano Me ayudaste, me ayudaste con lo de Egea Egea al final no se ha enterado, no tiene sentido que la cosa No, mira, no te pongas ¿Estás con Andreyita, bro? Pero, ya lo sé que estoy con Andreyita Lo que pasa es que ahora mismo yo, pues, quiero a tu amante Y ya está, bro, que me gusta Carlos ahora mismo Entonces tú también estás siendo infiel No, bro, bueno, pues si yo soy infiel Llama ahora mismo a Andreyita, ya está Llama ahora mismo a Andreyita Va, llámala La voy a llamar yo, mira, de hecho Voy a llamar ahora mismo con la chica que tengo algo No quiero ni que veas el número de Andrea, ¿vale? Así que quédate ahí Vale, espérate que encuentre el contacto Quédate ahí, ¿eh? No mires absolutamente nada, ¿vale? Sí, vale, mira, yo de hecho ahora mismo la estoy llamando Vale, mira, Andrea, para que tú veas, ¿vale? No quiero ni que memorices el número, ¿vale? Así que me lo voy a enfocar ahora a mí misma Tú le puedes decir absolutamente todo Toma, toma el móvil Ahora mismo está llamando a una chica con la que tengo algo Tú llama, tú llama, Javi Literalmente ni te lo coge Es que ha visto que estás tú y no me lo coge Andreyita, Andreyita, ahorita te está poniendo los cuernos Sí, sí, súper los cuernos ¿Cómo no te lo vas a creer? Le acabas de regalar unas rosas a una chica que está conmigo Que si necesitas pruebas Ven y te enseñe más pruebas ahora mismo Vale, tú esto ya serás, cabrón Tú esto ya serás Mira, mi chica y las rosas Bueno, las rosas son muy bonitas, Andrea O sea, vale, yo estoy grabando No, no, no tienes que decir nada Yo puedo regalar unas rosas a una chica que, bueno, me parece guapa y punto pelota Chicas, una cosa Sí, ahora mismo yo le regalo unas flores a una chica que me parece guapa ¿Cómo que hay cuernos? A ver, Martina, vamos a ver Yo no puedo regalarte unas flores Aunque... Novia no Yo no tengo novia ¿Quién ha dicho que yo tenga novia? Simplemente lo hago por diversión Como si ahora mismo cojo y os regalo flores a vosotras dos Quedaría mal A ver, quedo mal, pero eso no son cuernos Así que no me fastidies, chicas Bueno, sospechoso o no sospechoso Yo me voy a mi habitación que tengo que seguir haciendo mis vainas locas Bueno, Javi, pues yo me he quedado las flores, eh Ahí está, perfecto No, señor, no Cierra, cierra Cierra, es un psicópata, es un psicópata, es un psicópata Pero esto solamente acabo de comenzar Ponedme en los comentarios si para vosotros regalad unas flores a una chica que realmente no es tu novia Son cuernos o no Porque para mí no Y obviamente, pues, suscribiros al canal porque vamos a superar a la forna de mafia rusa Y como sabéis, este es el logo de la victoria Que es nuestro logo oficial del canal Y nuestro eslogan es Viver Máximo Así que poned tanto el logo, tanto el eslogan abajo en los comentarios Para que yo os dé un corazón y pertenecer a la mafia rusa Yo obviamente soy fiel a Anderita Pero como a mí me encanta ligar, vamos a hacer lo siguiente Frases para ligar con Carla Que es como se llamaba la chica Típica frase que es como Carla, Carla, te amo mucho, eres como una charla Ya me entiendes Tenemos que hablar, eh, Carla Vale, va, dime Me pareció muy feo eso de las rosas y todo A mí me ha parecido raro, pero bueno Ya, pero ¿por qué las aceptas? Tú no deberías haberlas aceptado Pero porque es un detalle, es una tontería No pasa nada Un día me voy a cansar de tanta distancia virtual Y voy a ir a buscarte esto No, porque no tenemos distancia virtual No es whisky, ni es cerveza Eres tú, quien se me ha subido a la cabeza Todos los detalles y todas las tonterías las vas a aceptar de harta Sí, no es un amigo, no pasa nada Pero ¿qué haces? Quiero darte un beso ¿Qué haces? Tener contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus movimientos, abrazarte, esperarte, adorarte, tener paciencia Tu locura es mi ciencia ¡Eh! Pero espero que eso no sea para una mujer que quieras conquistar Estoy ahora mismo modo psicópota Dicen que robar es malo Yo nunca lo haría Pero un beso tuyo, con gusto, lo robaría Esto es perfecta Porque es como robar un beso a Carla que está con otro chico Esta me apunta Necesitamos más repertorio Frases para ligar con rimas O sea, yo creo que estas son las mejores Porque es como... ¿Pero y por qué te molesta? Mira, yo me he jugado toda mi relación por ti Y que hagas estas tonterías, pues no me gusta Yo no tengo la culpa de que me gustes La culpa es tuya Por tener todo lo que me encanta ¡Wow! A ver, chicas Yo necesito enamorar a Carla para joder a Javi Por lo cual estoy intentando buscar unas frases Con las cuales, pues, conquistarlo un poco Entonces, me tenéis que ir diciendo Si os gusta la frase o no os gusta la frase Si ser sexy fuera un delito Pasarías toda tu vida a la cárcel Esta... Me gusta Esta, esta bien Tiene su toque de... Tiene el toque... Toque gangsta, ¿no? Un poquito Te diría que eres un ángel Pero ya les gustaría a los ángeles ser como tú Vale, esta sí Esta, esta, esta valendo Este es como un poquito... Vale, yo creo que voy a elegir la última Porque la primera que elegí es esta Dicen que robar es malo Yo nunca lo haría Pero un beso tuyo con gusto lo robaría Porque es perfecta Porque es la amante Y yo pues se lo robo Sí, este está, está... Está muy bien, de hecho Eres mi primer pensamiento en el día Y el último por la noche Pero yo también Está bien, pero... Está bien La primera O sea que esta para vosotras es la mejor Sí, sí Bueno, pues... Me voy a elegir, ¿vale? Pues esto que tú dices es una tontería No pasa nada Bueno, vale Vale, te quedas más tranquilo Quiero 40.000 likes en este video Y hacemos otra pelea con el novio de la chica interesada Pero ahora sí que sí Vamos a hacer lo de las frases ¡Ey, chicos! ¿Cómo estáis aquí, contillos, o qué? Yo, Javi, te voy a pedir perdón por lo que he hecho Lo de las flores, ¿vale? Tú, Carla, bueno, pues ha sido un detalle Y eso, pero tampoco te flipes, ¿vale? Es mentira Vamos con el bravo Entonces, ¿qué? ¿Vosotros sois pareja definitivamente? Sí ¿Y no te raya que este Gea por ahí? Bueno, un poco, pero no pasa nada ¿Un poco? ¿Y nunca te has planteado una relación con otro chico que no sea Javi? ¿Que sea mejor que él? Pues no, ahora mismo no ¿Estás tú segura de eso? Sí, segura Que sí, harta, que estamos muy bien y ya está No tienes por qué meterlo Sí, pero yo quiero decirle una cosa a Carla Bastante, bastante guapa, la verdad Que os va a parecer un poco rara Pero yo creo que no os lo vais a tomar a mal A ver, díla Javi, a ti no te diría Pero a Carla te diría que eres un ángel Pero ya le gustaría a los ángeles ser como tú O sea... Que es para reírse No es para reírse Literalmente estoy enamorando a tu amante Estoy enamorando Mira, como me dispares con eso Te lo prometo que te meto eso por el... Vengo a pedirte amablemente si tienes pilas No tengo pilas ¿Cómo voy a tener pilas de nerf? Adiós, adiós Estoy ligando con un amante rara, extraña Bueno, ahora mismo es un ángel Eh, mire cómo sonríe, eh Mire cómo sonríe Yo no digo nada, mafia rusa Pero... Carla, admítelo Yo soy mucho mejor que Javi Y he hecho muchas más cosas por ti que él Bro, eres... Pero destornillador tienes Sí, bro Soy ahora mismo una herramientería, bro ¿Qué más quieres? Sí, tengo destornillador Pero es que sepas que eres un pesado Ay, de verdad, este men Toma 20 destornilladores, tío 20, 40 Toma, bro Eh, sacudí Sacudí, Javi Perfecto Buah, buah, buah Bueno, Javi Yo creo que... Ahora que no está Javi Te puedo decir otra frase que me han dicho tus amigas las chicas ¿Qué cojo en esta casa? Para allá, bro Dijen que robar es malo Y yo nunca lo haría Pero a Carla un beso le robaré Bro, parate, parate, bro A mí ya no me está haciendo gracia Yo me estoy comportando Pero a mí ya no me estás haciendo gracia Parate, bro No, tira para allá Mira, cálmalo Yo en 5 segundos vengo Porque tengo que hacer una cosa muy especial para Carla El siguiente truco para ligar Es básicamente el truco de las cartas Básicamente le voy a pedir a Carla Que venga a mi habitación a hablar a solas Y vosotros diréis Arta, ¿y qué tienen que ver las cartas? En esta pequeña decisión que voy a hacer Para llevarme a mi cuarto solo Porque obviamente Javi no me va a dejar llevarme a Carla sola al cuarto Por lo cual, si hago una pequeña apuesta con un truco de magia con las cartas Y le gano Que este 100% le voy a ganar Tendrá que cumplir su palabra de hombre Vamos a acercarnos poco a poco Porque estos dos inocentes van a morir 3 2 1 2 1 Uy 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 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 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 12 12 13 13 10 10 11 11 12 13 15 15 15 16 15 16 16 16 16 17 17 18 19 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 21 22 23 23 23 24 25 25 25 26 26 25 25 26 26 26 25 26 28 28 La verdad es que no me interesa, no es por decir las malas, pero obviamente no me interesa ligar contigo Pero, ¿qué tal si ahora mismo le dices que lo has dejado y que te vienes conmigo? A ver cómo reacciona Yo creo que te rompe la casa entera Bueno, hemos tenido dos peleas yo contra él y en las dos casualmente he ganado yo Entonces ahora mismo le vas a llamar, ahora mismo Javi está ahí Así que Carlos, levántate un segundo Tú, ponte aquí para ver su reacción en directo Vale, vale, está cogiendo el móvil, está cogiendo el móvil Hola Javi, es que he estado hablando con Arta y creo que lo mejor va a ser dejarlo Sí, he estado hablando con él y he llegado a esa conclusión, es que me sabe muy mal por gente que hay de por medio Pro, cojones, 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 cojones Bro, bro Cojones, no sé por qué cojones haces esto Arta, de verdad Me quiero mucho Arta, por favor Cabrón, la quiero, pero lo que tú no sabes es que Javi Le he hablado con ella y todo ha sido una broma Todo ha sido una broma O sea, esto todo ha sido una broma Díselo La pareja feliz Esto ha sido una broma Así que Javi, muchas gracias porque es un pringao Más bien, no sé si os ha gustado el vídeo No olviden dejar un pedazo de like Suscribiros al canal para superar la forma Poner esto en los comentarios Ya que es el logo de la victoria Nosotros hemos ganado con esta pedazo de broma Y ahora sé que sí, yo me despido Porque estos dos hacen cosas muy extrañas